Vine a la barra 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 Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Y me mostró un camino mejor Y esta es la razón Por la que digo que Vine a la barra Vine a la barra Vine a la barra A Dios Vine a la barra Vine a la barra Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios.